A lo alto y a lo bajo y a lo ligero Al uso de mi tierra, al uso de mi tierra, al uso de mi tierra Toco el pantero, toco el pantero, toco el pantero Al pasar el trébole, el trébole, el trébole Al pasar el trébole, la noche de San Juan Al pasar el trébole, el trébole, el trébole Al pasar el trébole, los mis amores van ¿Qué quieres que te traiga? Que voy a Madrid ¿Qué quieres que te traiga? Que voy a Madrid No quiero que me traigas, no quiero que me traigas No quiero que me traigas, que me lleves y Que me lleves y, que me lleves y Al pasar el trébole, el trébole, el trébole Al pasar el trébole, la noche de San Juan Al pasar el trébole, el trébole, el trébole Al pasar el trébole, los mis amores van Gracias por ver el video